Un niño de 9 años de edad se suicidó debido al bullying que le hicieron sus compañeritos de clase. Tras confesar su homosexualidad, esto ocurrió en Denver, Colorado. Jamel Miles acudió al colegio con entusiasmo para decirle al mundo que era gay. Sin embargo, no fue bien recibida su noticia, pues los demás alumnos lo molestaron. Cuatro días después, el menor fue hallado sin vida por su madre, quien aseguró que se suicidó por el bullying que sufrió. Él no se merecía esto, quería ser felices a todos, incluso cuando él no lo era, dijo la señora Leila Pierce, mamá del pequeño. Al iniciar el nuevo ciclo escolar, Miles acudió con niñas postizas, lo que provocó que sus amigos le pidieran que se suicidara, según contó su hermana mayor. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.